Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en Vladivostok. Me estoy quedando acá, en este edificio, en una casa de couchsurfing, ahí de onda, con una familia muy copada que tienen una hija que nació en la Argentina. La fueron a tener allá. La madre es rusa, fanática del español argentino y le habla a la nena en español, lo cual es increíble. Y ahora me estoy yendo a tomar el colectivo para ir al centro de la ciudad. Estamos un poquito en las afueras, unos 5 kilómetros. Podría ir caminando, es una hora y pico. Pero quiero aprovechar el tiempo para grabar más contenido. Así que allá nos vamos. Me tengo que tomar el 17. Will de Recoleta, en este caso, Vladivostok, Vladivostok. Acá lo que tienen las calles es que para cruzar es medio un bardo. No te paran ni nada, pero nos mandamos. Y lo que tiene esta ciudad es que hay mucha pendiente, mucha colina. De hecho dicen que es la San Francisco de Rusia. Aunque también, ya van a ver, tiene un puerto, todo, medio como la Mar del Plata de Rusia también. Lo que sí, cuando camino, acá tengo que ir mirando para todos lados porque el piso patina que da calambre. Y te agarrás de lo que sea. Pero aquí hay una torre de electricidad de alto voltaje y nieve, agua, torre de alta tensión. Jeje, mejor no, eh. Están haciendo 8 grados bajo cero. Y después de los 40 y pico de Yakutska, es como que digo, ah, loco, el verano ha llegado. Onda Crónica TV. Miren, acá también tienen estas paradas de colectivos protegidas en las que esperás resguardado el frío. Digo así también como en Yakutska, por ejemplo. Y ahí en ese letrero te dice cuánto falta para que venga tu colectivo. Una curiosidad de los colectivos en Rusia es que se sube por atrás y bajás por adelante. Y pagás al momento de bajar. Le das ahí el dinero al chofer o pagás con la tarjeta. Cualquiera de las dos está aceptada. 35.1. Si vemos todos sus edificios, toda su parte céntrica, podemos creer que estamos en una ciudad europea. Sin embargo, estamos en la parte asiática de Rusia. De hecho, estamos en el extremo oriente. Y es la capital del Krai de Primora. Y usted se preguntará en topo qué es un Krai. Como les dije en muchos videos, la Federación Rusa está compuesta por repúblicas, por distritos federales, por oblas y por Krais. Y esencialmente, ¿qué es un Krai? Bueno, lo suelen conformar aquellas regiones que son de frontera. Y acá precisamente estamos en una región muy particular porque es la triple frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Estamos a unos 60 kilómetros, abuelo de pájaro de China. Mucha reminiscencia de mi parte. A 120 kilómetros de Corea del Norte. E incluso estamos a unos 600 kilómetros de Japón. Y eso tiene mucha historia porque en esta zona los japoneses, cuando fueron las guerras rusos-japonesas, vinieron, invadieron, conquistaron, hicieron cualquier cosa. De hecho, en un área tan sensible desde el punto de vista militar, que hasta el año 92 estaba prohibida la entrada de extranjeros a esta zona. Una vez que cayó la Unión Soviética, se permitió el ingreso y bueno, hoy estamos caminando por estas calles. Pero si venía hace un poquito más de 30 años, no podría haber transitado por estos lares siendo extranjeros. Natalia Oreiro sí hubiese podido. Como pueden observar, la simbología comunista se sigue manteniendo en sus monumentos. Me encanta la facha con la que van las señoras ahí todas empirifolladas a sacarse una foto en frente a la catedral de Vladivostok. Algo muy común de esta zona de Rusia, de su oriente, es que los autos tengan el volante al otro lado, a la derecha del conductor. Y esto se debe a que la mayoría de ellos son importados de Japón. ¿Qué hizo Mazda, empresa de autos japonesas, en el 2012? Instaló una de sus plantas acá, en la zona de Vladivostok. Y empezaron a poner el volante del lado izquierdo, para que mantenga las normas de construcción rusa. Porque si ven la calle, va como tenemos en Argentina, en Latinoamérica, en la mayoría de Occidente. El tema es que con toda la cuestión de las sanciones a Rusia, bueno, Mazda dejó de producir acá, así que están volviendo a tener los volantes del otro lado. No sé por qué en Japón no producen lotes con el volante a la izquierda, los mandan para Rusia y listo, no entiendo. Pero bueno, hay volante de los dos lados, la mayoría abundan, como es este caso, a la derecha. Y hay muchísimo extranjero que viene a estudiar a esta zona, especialmente porque es mucho más económico que en sus países. Acá, el tema de la educación universitaria es bastante compleja. Muchísimas personas tienen acceso gratuito, especialmente si son de bajos recursos o si tienen muy buenas calificaciones. Pero después, las personas que no cumplen con los requisitos tienen que pagar. Y los extranjeros que vienen a estudiar acá, tienen que pagar también. El tema es que, para muchos extranjeros donde la universidad está arancelada en sus propios países, si son precios muy caros, les resulta mucho más económico venir a estudiar acá en Rusia. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué onda con el idioma? Hay dos maneras, hay programas especiales en inglés o algunos estudian ruso y hacen la carrera en este idioma. Personalmente, yo no recomiendo mucho estudiar una carrera en otro idioma. Yo estudié mi maestría en chino y fue como, mmm, mejor hacerlo en sus idiomas nativos o en inglés, si es que lo hablan bien. Miren con qué tan poco se divierten los niños en Vladivostok. Con esos bobones, pum, se tiran de ahí del cerro. Uy, se me vienen al humo. Miedo dan estos pendejos. Capo total toca con guantes. Estoy viniendo un poco más alejado del centro que está el faro, que se llama Koshka Toscaresvaya. O una cosa así, lo voy a escribir porque es impronunciable. Lo que sí Koshka quiere decir cabo, sería el cabo Toscaresvaya. El camino para llegar hasta el faro es medio así peligroso. No hay vereda, no hay nada. No sé si será por la nieve, pero igual me vienen los autos re pegados. Espero que no pase nada. Estamos caminando literal por el medio de la ruta. La vereda está imposible. Y el mapa me indica de venir por acá. Uy, ahí viene un auto, la concha de la lona. Tirate, cédeme el paso. Soy un peatón. Ahí va. Igual acá te putean bastante, eh. El peatón no se respeta demasiado. Miren lo que es el mar todo congelado. Esta es la playa, generalmente. Es un parador de playa. Ahí tenemos la costa y el mar se congeló. ¿Hasta dónde estará congelado? No lo sé. Y lo loco es que acá en verano la gente se mete. Es como estar en Mar del Plata. Miren qué loco esto. Estamos en el camino hacia el faro. Y en este lado de acá el mar está congelado. Pero del otro lado está el agua en estado líquido. Ahí podemos, de hecho, caminar sobre el mar. Que no me voy a arriesgar porque se llega a romper, a descongelar, lo que sea. Y miren qué loco. Acá empieza a congelarse el camino. Estamos caminando sobre el hielo. Ahí está como el mar medio descongelándose. Ahí está descongelado. Y como que el camino este patina un montón. Ahí tenemos magna torre de alta tensión que cruza hacia la isla de Ruski. Y enos aquí finalmente llegados al faro. Que no voy a decir de vuelta el nombre porque es impronunciable. Vamos a tocar el agua del mar de Vladivostok por primera vez en la vida. Fría, fría, fría. Casi congelada. Estos son los momentos en los que decís, boludo, ¿por qué no traje el mate? Es un banquito ideal para matear, miren. Lo ponés acá, la fatura. Tarde de domingo. ¿Qué hacemos? No, tranca acá. Vamos a bucear un poco por estas aguas. Congeladas prácticamente. Ya hemos llegado a la estación de trenes de Vladivostok. Acá estoy con todo mi equipaje. Porque el próximo destino será Moscú. Vamos a ir en tren. Nos vamos a tomar el famoso, histórico, mítico transiberiano. Prácticamente una semana arriba de una formación. Y lo van a ver en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!